Este fin de semana se celebran las fiestas patronales en honor de San Juan en Baluengo, organizadas por su comisión de festejos con la colaboración del Ayuntamiento. Las actividades comenzarán el viernes con el deporte y la música como principales propuestas. Sí, sí, la comisión hemos intentado de hacer un programa para todos los públicos, para niños, para mayores, para menos mayores, para todo el mundo, porque hay que contentar a todo el mundo. Entonces empezamos el viernes con la gincana popular a las 7 de la tarde y después a las 8 y media tenemos el tradicional ya en la 29 edición del torneo del Memorial Antonio Barragán, que es una persona ahí que fue bastante allegada ahí al pueblo con el tema del fútbol y demás y es una tradición que se viene, ya te digo, en la 29 edición. Y a continuación tenemos la zumba para todo el mundo que quiera participar. Después a las 9 y media tenemos el tradicional partido ya de sortero contra casado, que eso ya creo que se llama jugando, son 5 ediciones o por ahí, y es más o menos la gente del pueblo, gente que vivimos allí y gente que está fuera. Y se pone bastante animado. El sábado, festividad de San Juan, se celebrará la Santa Misa en honor del patrón y la posterior procesión acompañando su imagen por las calles de Baluengo. Sí, sí, el sábado es el día del patrón, el día grande de San Juan, de Baluengo, como hemos hablado ya siempre, y es la fiesta nuestra tradicional y la fiesta grande, como hemos dicho bastantes veces. Entonces, el día ese tenemos a las 11 y media tenemos la misa, a las 12 tenemos la procesión del patrón por las calles del pueblo, y después ya pasamos a las 7 de la tarde que tenemos los Juegos Populares. A partir de las 8 y media tenemos un triangular de fútbol sala de cadete. A las 10 tenemos bailes regionales con el grupo de folclore de Jara y Jerez, que nos llevan dos años acompañando, y hombre, creo que merece la pena llevarlo y verlo. Y a las 11 tenemos la actuación de la Brebena, que este año la comisión de festejo y el pueblo ha tenido que haber un trabajo bastante grande, porque, claro, traer una actuación de ese calibre cuesta bastante dinero, que no es el ayuntamiento, da una aportación, pero hay que estar trabajando todo el año para hacer una fiesta de estas. Es que es el grupo Chasis, que se lo conocerán porque a Santana, creo que llevan viniendo tres o cuatro años, es un grupo de lo mejorcito que se menea por la zona esta. Y después a las 11 y media tenemos el gran espectáculo piromusical. El domingo la degustación de la habitual paella conllevará una acción solidaria. La verdad es que sí que tenemos la paella tradicional de todos los años, que sigue igual que todos los años, es gratuita para todo el mundo que quiera asistir, pero queremos que sea con un fin solidario. Como hemos comentado, se hizo una carrera popular el domingo y queremos que la paella, la gente se solidarice con esta persona y con esta enfermedad porque todos, yo creo que poniendo un granito de arena, podemos construir una montaña en torno de la investigación y demás de una enfermedad que, por suerte o desgracia, le puede tocar a cualquiera. Tenemos la fiesta de las pumas, que este año le queremos incrementar, va a venir una piscina para todo el mundo que quiera asistir y después tenemos el parque infantil, que viene cañones lanzaderas, viene un circuito de coaja motor, viene una casita de bola para los más pequeños, un fútbol inhumano, un parque para todo el mundo que quiera disfrutar de él. En el broche final tenemos una actuación para gente más mayor y no gente más mayor, que son dos personas que fueron finalistas del programa Se llama Copla y este año, el año pasado, tuvimos a José Ortiz, lo tuvimos ya con nosotros, la gente quedó bastante a gusto y este año hemos querido incorporarle a otra señora que canta también Copla, que es Paqui Alves. Tenemos también que vendrán acompañada por un pianista en directo.